Hola a todos, soy Fernanda Rosqueta, ya estamos en diseño de imagen y listos para el espejo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Pues ya después de probar todos estos cambios, este es el que escogimos para hacer la foto de la siguiente novela que voy a hacer. No se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!